ya cuántos años tiene usted y bailando como de 20 no quiere mandar algún saludo estamos a través de youtube a nivel internacional a donde quiera mandar saludos hola hola amigos ¿cómo están? muy buenas noches y pues feliz año nuevo no sé cómo te encuentres, no sé cómo le hayas pasado sea como sea, feliz año nuevo amigo o amiga, fan, suscriptor hoy me encuentro con mi hermosísima novia hola que les tenemos una gran historia por contarles pero pues estaremos ya contándoles a través de los videos porque pues va a ser una gran sorpresa lo que se viene a continuación vamos a hacer un pequeño prácticamente lo que hicimos hace un año ustedes me acompañaron desde hace un año que empezamos el canal un año ya estamos aquí en el canal y pues esto no es un video especial es un video común porque pues para estos días voy a grabar un video especial de mi primer año en youtube acompañado de la persona que pues me animó a hacer esto el famosísimo empezamos hace un año casa de locos que me animó a hacer esto y pues hace un año ya y yo empezamos a hacer esto y pues aquí estamos un año más de novios te quiero muchísimo un año nuestro primer año en youtube esperamos que sean muchísimos más estamos ahorita aquí pues en donde prácticamente se empezó todo de las primeras veces de hace un año esperando puedan seguir en este proyecto que pues esperamos que lleguemos a los mil suscriptores en un año hemos llegado ya a los 750 en verdad les agradezco por todo su apoyo incondicional vamos a dar un pequeño recorrido no sin antes deseándote un feliz año nuevo que te la pases bien espero que te la hayas pasado muy bien y que te encuentres muy bien de salud que todas tus metas se cumplan y que pues estés lleno de bendiciones para este año que apenas se está iniciando que es 2020 2020 así es que quédate porque esto se va a poner de lo mejor tenemos muchos videos pendientes que no he subido pero pues se van a estar subiendo para que lleguemos ya a los mil suscriptores 758 hasta el momento siendo las 8.50 del día 31 de diciembre antes de empezar el video por las calles de San Gabriel y Chilac así es que quédate porque eso se va a poner genial no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales aquí abajo van a estar como en cada video y pues vamos a hacer también unas pequeñas transmisiones si las quieren ver para que vayan ahí al Facebook a Youtube buenas noches no se preocupe querían salirte por sí hola querían de visitarse ahí por enfrente pues se pasó por atrás no hay ningún problema ahí ya están amigos muchísimas gracias en esta parte fue donde se inició todo prácticamente hace un año muchas gracias vamos a iniciar los queremos muchísimo ella y yo vamos a seguir aquí en el canal para que se sigan suscribiendo y sigan comentando feliz año nuevo muchísimas gracias por todo vamos a comenzar yas yas esta es la vida que se está viviendo aquí está Gabriel y es el año de la ayuda de Dios por todo no olviden no olviden seguirme en mis redes sociales aquí abajo en Facebook a través de mi página o de mi perfil en este momento estoy transmitiendo en vivo gracias a la ayuda de mi novia estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook vamos a ver a la tía cómo baila ella lo baila porque pues no importa no tengo esa ya ¿cuántos años tiene usted? 69 y bailando como de 20 eso de ¿no quiere mandar algún saludo? estamos a través de YouTube a nivel internacional ¿a donde quiera mandar saludos? mis sobrinos ¿de dónde? no sé ¿dónde están? ¿dónde están? que comenten aquí están de Moral familia Moral Hernández exacto gracias que un buen año gracias ya vieron ya vieron amigos que esto esto es genial familia Moral muchísimas gracias ¡eh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.